Sí, muy buenas tardes. Me hubiera gustado, señora consejera, que el presidente del gobierno, el señor Fernando Clavijo, no solo se quedara en su discurso, sino que también atendiera todos los discursos de la oposición, porque seguro que luego lo vemos cuando toque la hora de votar y apretar el botón. Muy bien, le quiero hacer una retrospectiva sobre lo que ha acontecido sobre esta ley. Mire, 26 de febrero de 2015, Clavijo promete una ley que agilice los servicios sociales a final de año. Bueno, dice que va a tratarse de uno de sus primeros objetivos. También decía que se va a necesitar, para sacar adelante esta ley, no solo una carta de servicios y prestaciones clara y transparente, sino además, ojo al dato, decía que se necesitaría una ficha financiera que haga frente a la asunción de competencias. Y atentos, porque esta parte me encanta. También decía el señor Clavijo, y hablaba de la necesidad de un presupuesto plurianual para que los servicios no dependan del presupuesto autonómico de cada año. Leyendo estas cosas, la verdad, señora consejera, que aún no se le pone la piel de gallina de cómo el presidente del gobierno puede hacer tal ejercicio de sí mismo y la falta de ética del gobierno de coalición canaria. Credibilidad cero, pero bueno, ¿cómo es esperar de un presidente del gobierno que hace escasos minutos? Nos decía que la corrupción en Canarias es inexistente. Mire, 7 de julio de 2015. Clavijo asegura que en 2016 estará la ley de servicios sociales. En la noticia, pues se recogen las palabras del discurso de investidura del presidente Clavijo, donde decía, Mi primer objetivo será que esta nueva ley se apruebe antes del fin de 2015, porque son inadmisibles los tiempos de espera en casos como la dependencia y la discapacidad. Estamos en 2018 y la ley de servicios sociales seguía esperando en una gaveta mientras ustedes aprobaban la ley del suelo. Que esa parece que sí era urgente, ¿no? Urgente para ustedes, de coalición canaria, y urgente para los grandes empresarios de esta tierra. Mire, en 9 de diciembre de 2015 decía, Clavijo anuncia una ley de servicios sociales para romper el círculo de la pobreza. Por esa fecha aún ni había un texto articulado. El gobierno de coalición canaria, y en ese momento también el Partido Socialista, pues achacaban los atrasos porque pareciera que los agentes implicados del sector les pedían más tiempo. El propio presidente del gobierno achacaba en esta noticia el retraso al Consejo General de Asuntos Sociales. Pero a lo mejor eran ustedes los que necesitaban más tiempo en esa relación tan poco fructuosa que tuvieron con el Partido Socialista. 11 de agosto de 2016. La ley de servicios sociales no va a solucionar la pobreza en Canarias. Decía esto el señor presidente y la verdad que nos sorprendía, nos parece increíble cómo pasan de decir en 2015 que la ley de servicios sociales iba a ser la que iba a romper la pobreza en Canarias a decir tan solo unos meses después que esta ley no iba a solucionar nada. Lo de ustedes es pura coherencia. Es más, dijo el presidente que la solución no es la ley y tampoco hacer un plan contra la pobreza, sino la solución era cambiar el modelo productivo. Y lo dijo justo cuando el gobierno presentaba unos presupuestos que ni de lejos se ve un atisbo en ellos de cambio del modelo productivo. Y no solo eso, sino que en ese mismo presupuesto ustedes presentaban un plan de choque contra la pobreza. Que lo menos que podemos decir de él es que está muy alejado de esa visión tan necesaria, transversal, que deben tener las propuestas cuando quieren solucionar los problemas y los datos de pobreza y exclusión social. También decía el señor Clavijo, y esto la verdad que es algo impresionante, que el señor presidente no ve la Canarias que reflejan los datos de pobreza. A lo mejor es que lleva mucho tiempo encerrado en su despacho y no se da un paseo por las calles y los barrios de esta tierra. Y este ejercicio de hemeroteca lo hemos hecho para quien nos esté siguiendo desde sus casas entienda que esta ley nunca ha sido una prioridad para este gobierno de Canarias. Que llega al Parlamento con tres años casi de retraso. Que llega con profundas deficiencias. Que llega descafeinando las propuestas hechas por los colegios oficiales, por los movimientos sociales, por los agentes del tercer sector que han intentado colaborar en ellas. Se ha intentado hacer una ley participada, pero luego se ha pasado guillotina a todo aquello que a ustedes no les gustaba, señores del gobierno. Y déjenme decirles una cosa. La ley actual, la ley 9 barra 87, no fue una mala ley. Lo que hizo que esta ley no funcionara es la falta de compromiso. La falta de compromiso de Coalición Canaria y del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los que les han mantenido en el poder a ustedes, para su desarrollo y financiación. Y lo que ha tenido como resultado esa falta de compromiso es la concepción asistencialista que se tiene en nuestra comunidad autónoma de los servicios sociales. Y lo que es peor aún, no han aprendido esos errores. Porque esta ley nueva que ustedes nos quieren presentar aquí, peca de todos los errores de la anterior ley. Los servicios no esenciales no quedan garantizados. Es tan importante la atención primaria como la atención secundaria y especializada, señora consejera. Aunque la exposición de motivos ustedes insistan constantemente y que se repita que se cambia del sistema asistencialista al reconocimiento de los derechos sociales, esto es tajantemente falso. Una mentira repetida mil veces no se va a convertir en verdad. Y la verdad es que el conjunto de colectivos ha subrayado su preocupación de la exclusión de los servicios no esenciales como derechos subjetivos. También la ley equipara el valor de las prestaciones, programas y servicios de titularidad pública a los de titularidad privada. Y esto abre la veda a una mayor privatización de los servicios, señora consejera. La concertación debe ser siempre subsidiaria y además supervisada, alejada de una concepción mercantilista. Y eso sí, hay que pedir la misma calidad en los servicios cuando se presta de manos públicas que cuando se presta de manos privadas. También falta una ficha financiera capaz de dar respuesta a los medios humanos, a los medios técnicos y financieros necesarios para el funcionamiento de la ley. Nos preocupa muchísimo que no se le garantice a los colectivos la financiación de los servicios a través de su anclaje en la ley. La infrafinanciación tal cual está redactada esta ley y visto lo visto en los últimos años, les impedirá a las entidades del tercer sector de acción social seguir prestando los servicios. El otro día recibíamos a la Fundación Canaria de Atención a las Familias y nos decían que ya no veían viabilidad a poder seguir prestando el servicio, pero ustedes les daban con la puerta en la cara. Esperemos que esta situación se resuelva, señora consejera. La cartera también de servicios y el catálogo de prestaciones del sistema público de servicios se debe desarrollar en la propia ley. No lo podemos dejar al azar, dejar pendiente al desarrollo de decretos o de reglamentos. De verdad, señora consejera, deben quedar bien definidos y también los criterios de calidad. Debemos garantizar además la equidad en la accesibilidad de toda la ciudadanía, independientemente de la isla en la que habite. Así favoreciendo la cohesión social y la justicia social. Clarificar qué competencias se le van a ceder a los cabildos y además impulsar la remunicipalización de los servicios sociales y la coordinación, eso sí, con el sistema público de sanidad, de educación y el de empleo. Garantizar la tutela judicial efectiva. Dos minutos más, señora Santana. Gracias. Garantizar la tutela judicial efectiva incluyendo la reclamación del derecho de prestaciones y servicios vía administrativa y jurisdiccional e incluir las mejoras en el diseño de infracciones y sanciones a los centros además de incorporar un nuevo diseño de inspección y supervisión de las entidades sociales. Mire, señora consejera, esta ley tal cual entra en el Parlamento no es la ley que los canarios se merecen. Para nosotros era tan ansiada esta ley, como también era para el conjunto de la sociedad en general, que decidimos no presentar una enmienda a la totalidad porque estábamos temerosos de que si no, de que si presentamos esa enmienda a la totalidad, tal vez esta ley corría el riesgo de no salir adelante en esta legislatura. Pero sí le digo una cosa, vamos a presentar numerosas enmiendas parciales para intentar mejorar esta ley y enriquecerla. Estamos trabajando con colectivos sociales, estamos trabajando con profesionales del sector, estamos trabajando con los colegios oficiales, estamos trabajando con todos los colectivos del tercer sector para recoger todas sus alegaciones y plasmarlas en nuestras enmiendas. Señora consejera, yo creo que todos tenemos claro que esta ley, lo que debe, su mayor objetivo, es dar calidad de vida y bienestar social a la ciudadanía de Canarias, que al fin y al cabo son los que peor lo están pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana.